Este delicioso bizcocho de chocolate se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Tres huevos grandes. 150 gramos de azúcar. 100 gramos de mantequilla derretida. Una pizca de sal. 100 mililitros de leche. 200 gramos de harina de trigo común, todo uso. Tres cucharadas colmadas de cacao en polvo. 15 gramos de levadura química o polvo de hornear. Hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 160 grados, 45 minutos. 150 mililitros de nata. En el microondas, un minuto. 200 gramos de nocilla o nutella. Y 20 gramos de mantequilla. Pon la cobertura encima del bizcocho. En el frigorífico, 30 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!